reventado, reventado, reventado bueno, pues ya veis la que tengo aquí liada tenía que ser un proyecto a priori fácil reparar esta bicicleta, que ya veis que no es la mía habitual, es una MMR de un amigo pero lo que era algo pues a priori, valga la redundancia muy fácil de hacer, se está complicando bastante, os voy a contar un poquito en detalle, que es lo que le ha pasado y lo quedo derivando de cuando vamos dejando las cosas y haciendo kilómetros con las piezas un poco que suena, un poquito rara, pero es poco, tiene un poquito de holgura, pero no pasa nada cuando seguimos rodando os lo voy a enseñar en principio esta bicicleta tiene solo un año y poco, lo que pasa es que tiene unos 6.000 o 7.000 kilómetros ya, no sé, tiene una burrada porque el año pasado el compi la ha hecho como 5 o 6.000 kilómetros vale, a la bicicleta, si no son más entonces de buenas a primeras, sin entrar muchos detalles a los dos meses de estar funcionando con ella se le salió la cadena y lo que pensaba que era el tirón que le dio solo una salida de cadena pues encontró que el desviador trasero se dobló un poquito, no tanto como ahora y la roldana se llegó a partir y todo se seccionó le pilló haciendo fuerza lo que pasa es que era en una zona llana no hubo caída ni nada, pero bueno la pieza se dañó la puntera y la pieza, entonces conseguimos repararlo más o menos, ya ha tirado otro año la bici pero ya el otro día bueno, pues se le salió la cadena otra vez del todo y ya el metal este al final tiene memoria los metales igual que los plásticos se ha dado de sí y bueno, pues ya está reventado vale, reventado, reventado y lo que hemos hecho ha sido sustituirlo por un NX nuevo, vale un grupo nuevo, vale comprado en Decathlon que deciros para cuando vayáis a comprar en Decathlon así materiales un poco caros no os asustéis con el embalaje porque a mí me llegó aquí vale sin un plástico burbuja ni nada a pesar de que, bueno son aparatos o componentes que no son nada baratos, vale a lo mejor como es el NX pues te lo mandan ahí si compras un XX o uno así de gama alta o un XT igual lo embalan bien pero este no es el caso dicho eso que tenía que decirlo en comentarios lo dejé también descrito bueno, pues era cambiar el desviador y ponerlo en marcha a la bicicleta pero con la rueda ha ido derivando en otro problema esos piñones no estaban muy bien centrados tenían un poquito de holgura entonces yo me he llevado la rueda la he desmontado completamente y me he dado cuenta que aparte de que le faltan bolas tiene un montaje un poco extraño vale, son rodamientos no son rodamientos estos flotantes que van encasulados sino sueltos de bolita a bolita y no conseguimos ajustarlo bien yo creo que tiene ya desgaste por toda la suciedad que había dentro del buje del núcleo vamos se ha desgastado tanto que el eje asienta más adentro de lo que debiera entonces cuando montas toda la rueda aparte de que suena fatal roza en el disco de freno como que el cuadro se cierra demasiado y acaba rozando en el disco de freno entonces ahí tenemos otro problema con la rueda y otro problema que viene derivado de todo eso fue otra caída tonta que el pulsador se doblo y golpeó la barra de aluminio de aquí arriba y se salió estaba yo en esa caída presente y fue a 3 por hora o sea esto que giras un giro muy muy cerrado despacito para entrar por otro camino que te has pasado vas a meter el pie en la cara pierdes el equilibrio y te quedas de lado pulsador como diría el ilustre al palco también aparte de esto de momento hasta que no tengo la rueda no puedo saber si sincroniza bien la maneta con el cambio trasero pero igual la maneta esta hay que también sustituirla y bueno pues lo que os digo lo que era en principio una obra fácil levantar un pequeño tabique pues al final se está convirtiendo en cimentar en poner tejado ventanas puerta y todo con la bici no viene del todo tiró mucho tiempo y ha ido mucho tiempo con el cambio que sonaba con la rueda con holgura y yo creo que todo eso al final ha influido en que los demás componentes se vayan rompiendo en cadena uno tras de otro que es lo que decimos siempre que la falta de mantenimiento al final revienta la bici y es una pena porque es muy nueva insisto pero bueno no sé intentaremos arreglarlo ya haré otro vídeo próximamente con la sincronización del cambio si es que logramos arreglar la rueda vale si no tenemos que ir a por otra rueda y lo que os digo que también me preocupa que es la maneta que no suena mal pero ahí se queda en 10 cambios y la primera caída es súper dura y el tensor tampoco va bien así que bueno hay curro hay curro y hay un tiempo sin bici que es lo que luego va a llevar este pero bueno de momento es lo que hay y a veces las cosas pasan así y y para futuras en cuanto digamos oigáis cualquier ruidito detrás el cambio va mal no tiréis con la bici semanas o meses o kilómetros con el cambio más sincronizado si no sabéis hacerlo llevarlo a una tienda porque una salida de cadena que os pille dando potencia dobláis dobláis patilla la patilla del cambio también la dobláis y os cargáis todo y ahora os voy a enseñar el cambio nuevo y la patilla vale así un poquito en detalle porque es una de las cosas que debéis comprar cuando compréis o vayáis a cambiar una de las dos cosas cambiar ambas perdón porque es una inversión de apenas 5 o 6 euros más extra y merece la pena venga vamos a verlo es una pena porque va a ser un vídeo fácil de montaje desmontaje de estos que molan pero se ha complicado bueno mirad aquí tenéis el cambio nuevo con el cable falta la rueda por el problema que hay que roza ahí ahí veis un poco de roce y la puntera vale esto se ha cambiado nuevo porque la otra se había doblado se había metido hacia adentro un poquito esto al final es un fusible que es la pieza que debería romperse en vez de el cambio porque fijaos ahí o sea flipas esto es esto y esto de aquí abajo es esto así que nada aquí dejo este vídeo y en el próximo espero tener solución para el problema este vale venga nos vemos en la próxima hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver